ya está morriendo Te lo prometí y te lo voy a cumplir, este Ramosito cumple, ok, ya nos vamos para acá. Hierro nuevo, esa hoja va a quedar. Llenando el tanque, llenando el tanque arriba. Y ya estamos entrando a Tampa, cumpliendo compromisos, este Ramosito. Y hemos llegado al Crystal Bedroom de Tampa, a la hoja, nuestra amiga. Y ya. Ahhhh. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.